Ya, los músculos de cabeza y cara, lo que queda de cara Ya, ese es el temporal, después abajo el macétero Después por acá abajo el miloyoidio, más los terigoidios que están por dentro son los músculos masticadores Este de acá es el buccinador, que es el de las mejillas, el que está alrededor de la boca, es el orbicular de la boca Este que es acá, que va en esa dirección, es el sigomático Y acá el orbicular de los ojos Arriba va el frontal y en esta parte de acá el elevador nasolabial ¿Temporal? Sí, temporal Y bueno, esa es la parotia, esa es la mandibular Lo, ojo, bien fonado ¡Oh, qué rico!